Aquí Kiko Rueda con el informe del tráfico, hay un poco de carros que solo andan en reversa, sí huevón, desde que subió Petro se les trabó la reversa, uno Juan Lozano, antes glorioso ministro de ambiente del patrón Barito, que pasó que es que defender el medio ambiente a decir que la CO es una reunión de burócratas, reversa, y hablando de vueltas internacionales, dejaron parqueado el clásico rey de España, no lo invitaron a la posesión de la presa y Claudia Sinebao, sí, el mismo que no se puso de pie de frente a la espada de Bolívar, el mismo que en la posesión en Dominicana se fue vestido de color contra el protocolo de ese país, el mismo que llegó tarde a la posesión de Boria en Chile, sí, y aquí se rasgaron las vestiduras mis copartidarios, porque amamos el colonialismo sin las encomiendas, no nos vemos en la obligación de protestar, sí, esas, eso es un atrevimiento de la India, que se cree independiente, ¡viva el rey, muere el mal gobierno progresista! Y como si fuera poco, el Petro sale ovacionado en la Universidad Autónoma de México, sí, en la UNAM, que es una de las 100 mejores universidades del mundo, donde habló de cambio climático, oíme, parcero, eso del cambio climático, es un invento del Castro Putina y Atola Chavismo, ¡qué gonorrea! Chirretes, descubrieron tremendo hoyo en las vías de los gobiernos anteriores, resulta y pasa, mi querido, que Mancudo en 2007 entregó cerca de 500 bienes para reparar a las víctimas, pero 400 de ellos se cayeron en un hoyo negro, no sé, se perdieron, desde el gobierno de Uribe hasta el de Duque, pille, Mario Uribe, el primo del patroncito condenado por parajo, sí, el que fue presidente del Senado, apareció viviendo en un apartamento en el poblado de Medallo, sí, Strato 6, que había sido entregado por Don Berna, de razón el patroncito de Estraditoa y enmudeció al gordito Don Berna, que pillaba tan 70 y fue madre, párenme bolas, el lío del Picasos sigue rodando por las vías en Colombia, sí, parcero, se descubrió que es un engendro con cabeza de pig, o sea de cerdo, cuerpo de caballo alazán y ojos de nazar, mal del ojo, parcero, es un engendro peligroso, ñero, qué visaje, y me piso chirretes, porque es que la presidenta de México, Shein Nebaun, resultó del M19, y nos están rodeando, de repeso, el candidato de Petro ganó para procurador, va a tocar encapucharse, para seguir en la oposición, porque plata es plata, y pleno lo que hay, compañeros, café picante, y, 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 Gracias.